Bienvenidos de nuevo a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y pues hoy día es acción de gracia, es Thanksgiving. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo. Hoy quiero compartir con ustedes este Mexican Meat Loaf que lo acabo de hacer y está riquísimo. Let's go! Empezamos primero por la carne. Yo usualmente, usualmente cuando hago mi Meat Loaf, me gusta combinar la carne molida de res y la carne molida de puerco. Pero en esta ocasión, me impacienté y no quise esperar porque pues no la tenían molida and I was in a rush. Entonces solamente voy a usar una libra de carne de res que esté lean, que tenga menos grasa y un paquete de longaniza. Y como pueden ver, aquí tengo varios ingredientes que le vamos a agregar a nuestro Meat Loaf. Delicious! Todos estos ingredientes son al gusto. Aquí tengo jalapeño, tomatillo, zanahoria, cilantro, tomate, chile poblano, nopalitos, bacon, este se pegó, este es un chicle. It's not Mexican, pero me gusta mucho el saborcito que nos da el tocino. Este es opcional. Ajo, cebolla, chile morrón y también cebolla verde para que tenga esa cebollina verde. Le da otro saborcito aparte de la cebolla morada. Ok? So estos son los ingredientes que vamos a ocupar para sazonadores. Yo voy a utilizar Spanglish Asadero All Purpose Signature Seasoning. Y también voy a usar su chile verde seasoning. Estos sazonadores son buenísimos. Aquí abajito les voy a dejar el link de donde conseguirlos, donde ordenarlos. Pero, si no los tienes, no te preocupes. No necesariamente tienes que usarlo. Si los tienes, use them. They're so good. Pero si no lo tienes, desafortunadamente, este, puedes usar cualquier sazonador de carne para la carne. Y esto solamente lo voy a usar para que me dé mucho más sabor a mi salsa. Ok? Claro que vamos a ocupar, como siempre, mis tres compadres. It wouldn't be me, si no uso mis tres compadres. El orégano seco, la pimienta en bolita, el comino entero. Ok? Y también vamos a ocupar comino, pero en polvo, y pimienta, este, quebrada. Ahora sí, ya que tenemos todo aparte de la salsa, podemos empezar. Para la salsa vamos a poner a hidratar en agua bien caliente, tres guajillos, un chile chipotle y un tomate. Estos déjalos a un ladito para que se hagan suavecitos o los pones a cocer. Empezamos primero por agregarle a la carne el tocino, el cilantro, si tienes perejil también le puedes agregar perejil, tomate, le vamos a agregar pimienta negra, comino en polvo muy poquito. Y le vamos a agregar el sazonador, ya sea de carne o spanish asadero. No le vayas a agregar bastante porque pues todos los ingredientes también tienen salecita, si no lo quieres saladito. También le vamos a agregar orégano, como yo no lo tengo fresco, lo voy a usar sequito. Ok? Así lo vas a dejar, no lo vas a tocar y lo vamos a hacer a un ladito. Ahora sí, en la misma cazuela donde doraste el tocino, vamos a agregarle la cebolla. Aquí vamos a sofreír el resto de los ingredientes. Le agregamos la zanahoria, el jalapeño y el chile morrón. Aquí lo vamos a sofreír unos tres, cuatro minutitos hasta que esté un poquito suavecito, no tanto. Después de unos cinco minutitos le vamos a agregar los nopales, el tomatillo, la cebollina verde, el poblano y el ajo. Una pizquita de sal y aquí lo vamos a sofreír unos dos, tres minutitos solamente. Bueno, listo. Lo vamos a hacer a un ladito y lo vamos a dejar enfriar un poquito mientras preparamos la salsa. En la licuadora vamos a agregarle los guajillos, el tomate, el chile chipotle y le vamos a agregar un poquito de esa misma agua. Para que se pueda moler todo, todo muy bien. A esto le vamos a agregar mis tres compadres, un pedacito de cebolla, un ajo, le vamos a agregar de este hash chile verde de asadero. Y le vamos a agregar un chorrito de vinagre. Ahora sí, vamos a molerlo muy bien. Ya que está bien molidito, vamos a ponerlo en una cazuela caliente con tantito aceite para poder freírlo. Bueno, aquí lo vamos a reducir un poquito para que quede un poquito espesito para que se fría muy bien y agarre todo muy bien los sabores. Muy opcional, si no le quieres agregar el chipotle, no se lo agregues, pero a mí en lo personal me gusta mucho, se me había pasado decirles. Ahora, también le puedes ajustar la sal, si quieres agregarle consome de nor suiza, o si quieres agregarle más del hash chile de spanglish asadero, también lo puedes hacer. Pero vamos a esperar hasta que empiece a hervir un poquito y lo probamos. Ahora sí, ya que he estado así hirviendo unos cinco minutitos, pruébalo, pruébalo a ver cómo andamos. Cuidado y no te vas a quemar las jetas. Para mí está más que bueno, pero si quieres ajustarle cualquier cosa, ajústaselo ahorita. Ahora sí, ya que está bien reducido, entonces lo vamos a apagar y lo vamos a hacer a un ladito. Mientras tanto, vamos a agregar el resto de los ingredientes, que por cierto se me olvidó decirles que ocupamos un huevo con un chorrito de leche. Lo vamos a batir muy bien. A mí nunca me ha gustado agregarle los huevos directamente a lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hubo una vez que estaba haciendo un pastel, le agregué los huevos y los huevos tenían sangre. Entonces, no, pues me echó a perder los huevos. Me echó a perder lo que estaba haciendo, pues. Entonces, jamás volví a agregar los huevos directamente a lo que estaba haciendo. Nunca lo hago. Ya que esté muy bien molidito, se lo agrego y le voy a agregar un cuarto de taza de breadcrumbs, de pan molido. Si tienes bolillo, unos pedacitos de bolillo, pero pues a mí ya no tenía unos pedacitos de bolillo. Es lo que más me gusta agregarle a mí a la carne. Ahora sí, le agregamos todo lo que guisamos. Everybody goes in the pool. Ahora sí, vamos a incorporar todo muy bien. Si eres de las personas que usualmente siempre te sale la carne molida bien dura, es porque la trabajaste de más. Entonces, trabájala con la mano izquierda o con la mano que no sea la fuerte. O sea, si usas la derecha para escribir, usa la izquierda y so on and so forth. Pero pues si ya sabes que no tienes que trabajar tanto la carne molida, pues métele la mano. Combina todo muy bien, ¿ok? Québrale la longaniza. Esa sí la puedes tocar cuantas veces quieras, cuando quieras y como quieras. Pero la carne molida no, porque entre más la trabajas, más durita se te va a hacer. Entonces, quebra esto muy bien y lo incorporamos. Ahora sí, ya que está todo muy bien incorporado, lo vamos a poner en un recipiente para el horno con papel aluminio. A mí no me gusta ponerlo en esos moldes que usualmente ponen los meatloaf, porque se le queda toda la grasa sentada. Y no sé, no me gusta. Siempre me gusta moldearlo a mí. Pero entonces, en un cookie sheet le pones papel de aluminio y lo vamos a hormar aquí como un rectángulo. Ahí tú más o menos, dale la horma. No puedes hacer tan gruesote como tú quieras, tan delgadito, tan ancho. No, it's up to you. La cosa es hormarlo así. Y pues listo. Aquí está tu meatloaf ya bien moldeado, pues. Le dimos horma lo que es el meatloaf. Ahora sí, si me has visto antes hacer esta carne, sabes que me gusta ponerle tocino encima. Está, you know, Mexican rice, pero el tocino le da un buen sabor. En esta ocasión, como yo ya tengo un video con el tocino, este no se lo voy a agregar. Solo le vamos a agregar aquí la salsita. Aunque esté calentita, no importa porque ya va a ir al horno. Solo lo vamos a cubrir. No le vamos a agregar toda la salsa. Porque también vamos a, si quieres que te sobre salsita para el rato, o sea, puedes aguardarlo. A mí me gusta que esté bien bañadito de todos los lados. Y solamente aguardo tantito. No, no crean que aguardo tanta salsa. Solamente para taparlo. Tapar toda la carnita y pues vamos a meterlo al horno. Ahora sí, lo vamos a meter al horno a 350 por una hora o hasta que el temómetro indique que ya tiene 160 grados. Aquí ya pasaron 45 minutos, pero lo voy a checar porque cada horno es diferente. Hay algunos hornos que calientan mucho más rápido que otros. Y pues todo dependiendo también qué tan grueso lo hayas hecho. Tenemos que llegar a la temperatura a 160. Pero yo, usualmente a mí me gusta sacarlo cuando esté a 155, 150 por ahí. Alright, estamos a 159, no hombre. Ya lo voy a sacar. Bueno, lo sacamos. Para mi preferencia yo lo quería sacar cuando estuviera a 150, 155. Solamente para taparlo y dejarlo reposar. Dejándolo reposar allí solito iba a agarrar la temperatura a 160. We're at 159. Estamos a 159. So we're good. It's okay. Todos modos estamos bien. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar 10 minutitos. Pues ahora sí, ya que reposó unos 10 minutitos, pues ya lo puedes cortar, lo puedes servir. Y la razón que les dije que me gusta es porque si lo quiero poner en un recipiente bonito, lo puedo agarrar con dos palitas y puedo mover simplemente lo que es la carne. O puedo quitarle el aluminio and just slide it right off. Hoy es Thanksgiving. It's Thanksgiving 2020. Es acción de gracias hoy día. Año 2020. Qué año nos tocó, ¿verdad? Y pues es, lo grabé hoy día, es para la cena, pero por ustedes pues lo voy a cortar así, al chile. Que digan, ya se cortó un pedazo, no hay pedo. Lo corté por ustedes, para ustedes. Y pues como ahorita no hay tiempo de estar decorando ni todo eso, pues lo vamos a partir un pedacito, un cachito, nomás para que vean esta carnita. Y pues de pilón, on my fine China, why not? Hoy aquí mismo lo probamos para que ocupamos este, carnita, no, platito. Let's try this. Oh my God. Oh my God. De lo excited que estoy, ni les estaba enseñando nada, ¿verdad? Aquí está la salsita que preparamos. No hombre, es just, it's so good, so good. Está súper suavecita. Mmm. Estos nopalitos, este, los nopales, el poblano. It's just so good. This is Mexican meatloaf. Jejeje. Riquísimo. Mmm. Where's the tortillas? I need tortilla. Está súper jugosito. Chequen esto. No sé si puedan verlo. But it's so juicy. Suavecito. It's just so good. You're gonna love it. Los nopalitos con la longaniza, la carnita, el poblano, este, el sazonador. Everything, everything worked well. Bueno, estoy muy, muy contenta con mi meatloaf. Ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se animen a hacerlo porque es, está riquísimo. Lo puedes servir con frijolitos, un arrocito. And we're all good. Pero, antes que se me olvide, de nuevo. Porque como estoy muy entrada aquí con este pedacito de carne, siempre le pongo queso cotija. Pero eso se lo pongo aquí encimita y una cebollina verde así. You know, just, para que esté encimita, pues, ya lo van a ver. Bueno, de nuevo. Thank you so much. Happy Thanksgiving.